El gobernador Graco Ramírez exhortó a los comités que integran el Consejo Estatal de Capital Humano para el Desarrollo Económico a aterrizar los proyectos diseñados para que en noviembre próximo se lleve a cabo un balance ante autoridades federales. El secretario de Economía, Juan Carlos Salgado Ponce, informó que la puesta en marcha de la segunda etapa de construcción y rehabilitación de los 90 kilómetros del ferrocarril que estarán en operación en diciembre próximo. El secretario de Movilidad y Transporte, Jorge Meseguer, anunció que la dependencia lleva a cabo trabajos en conjunto con Canasintra y el Instituto de Capacitación para el Trabajo para la Profesionalización del Transporte Público, emisión de una licencia única y capacitación permanente a los operadores. Debido a que las condiciones meteorológicas son desfavorables para la dispersión de contaminantes precursores del ozono, se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ese contaminante en el Valle de México. Ante esas condiciones y para contribuir al mejoramiento de la calidad del aire, se mantiene la suspensión a la circulación de todos los vehículos, motocicletas con engomado rojo o terminación de matrícula 3 y 4, así como los automotores con calcomanía azul, cuyos últimos dígitos de placa sean 9 y 0. La CAME exhortó a la población a mantenerse informada sobre la calidad de aire en la página de internet aire.cdmx.gob.mx y a través de la aplicación Aire disponible para dispositivos iOS y Android. Hoy inicia la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, en donde se esperan 13 ciclones, de los cuales 6 alcanzarán la categoría de huracán, con categorías que oscilan entre 1 y 5 de la escala Zafir-Simpson. La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional ponen a disposición de la ciudadanía información actualizada de las condiciones meteorológicas mediante en la cuenta de Twitter, arroba con agua guión bajo clima, y en las páginas de internet smn.conagua.gob.mx y www.conagua.gob.mx. México y Chile se enfrentarán hoy miércoles a las 9 de la noche en la ciudad de San Diego, California, en su último partido de preparación para la Copa América Centenario, que se jugará entre el 3 y el 26 de junio en Estados Unidos. La Roja, dirigida por el técnico hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, tendrá ante México la oportunidad de corregir los errores que cometió el viernes pasado contra Jamaica en su primer partido de fogueo. Por su lado, México sacó buenas conclusiones de su ensayo el sábado anterior en Atlanta, donde se impuso un gol por cero a Paraguay, además de que tiene la ventaja de haber ganado los seis partidos que lleva bajo el mando de Osorio desde noviembre de 2015 y 642 minutos sin recibir un solo gol. ¡Gracias!